que tal amigos bienvenidos a otro vídeo en este proyecto estaremos trabajando en un rotulado de tres autos esta persona ya hemos trabajado con él es un cliente recurrente el cual tiene unos restaurantes y hemos trabajado en varios de sus carros te invitamos a que mires nuestro vídeo y bien ya vamos a cortar nuestro vinilo en este proyecto estaremos utilizando cuatro colores ahorita vamos a cortar el blanco y como saben es muy importante alinearlo para que no se salga del área de corte estaremos utilizando nuestra cortadora graftex 6060 y el tipo de vinilo que estaremos utilizando es el oracle 651 ya terminó una parte vamos a cortarle para dejar trabajando nuestra máquina y seguir avanzando bien ahora vamos a depilar o retirar el vinil sobrante lo que no vamos a necesitar de nuestro diseño una vez depilado ya vamos a poner nuestro papel transfer con nuestro papel adhesivo como le conozcas tú con nuestra espátula tratamos de sacarle todo el aire posible para que no queden burbujas bien ahora vamos a cortar nuestro color amarillo mientras seguimos avanzando con nuestros colores que ya hemos cortado seguimos depilando nuestro color verde y preparándolo para seguir avanzando con nuestro diseño de esta manera evitamos que queden burbujas de aire bien seguimos depilando nuestro color amarillo y con cuidado retiramos el sobrante ya que a veces hay unos pequeños detalles que pueden venirse en algunas partes del diseño estaremos utilizando el arte clear george at 65 y el at 75.1 bien y seguimos depilando nuestro último color bien hemos terminado de cortar y de preparar nuestros diseños para el rotulado de nuestro proyecto amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y también activar las notificaciones y si deseas apoyar nuestro canal puedes unirte a nuestras membresías presionando donde dice join y aquí contamos con tres opciones de membresías una que es la básica o el estimador de sticker o el premio los precios son recurrentes en cada una de estas pero puedes cancelarlo en cualquier momento que tú lo desees en estas dos opciones tendrás el acceso al estimador de sticker con el que podrás hacer un estimado de tus precios y dárselos a tus clientes bien hemos llegado al lugar y estos son los carros los cuales vamos a rotular y aquí saúl está limpiando el área donde vamos a colocar nuestro diseño recuerden que es importante limpiar el área para que no quede polvo y utilizaremos nuestro rapid tag aquí saúl y louis ya van a colocar la primera parte y utilizaremos nuestras registraciones para alinear el diseño una vez entrado aseguraremos la mitad y con nuestra navaja de corte retiramos el papel y con nuestra espátula haciéndole de esta manera ya que el diseño es un sólido evitamos dejarle burbujas ahora vamos con nuestra segunda mitad y de la misma manera le sacamos todo el aire posible bien ahora le retiramos nuestro papel transfer con nuestro papel adhesivo lo hacemos con cuidado para no dañar nuestro material ahora colocaremos nuestro segundo color y para eso utilizaremos nuestras registraciones o alineaciones y con nuestros imanes aseguraremos el papel para que no se nos vuele de nuevo utilizando nuestra navaja de corte retiramos el papel y con nuestra espátula de nuevo de la misma manera le sacamos todo el aire posible para evitar las burbujas de aire y en esta parte de bordo con cuidado lo hacemos para evitar que se nos deforme el diseño perfecto perfecto nos vamos con la parte de arriba para terminar el segundo color aquí luis ya está retirando nuestro papel transfer con cuidado para evitar dañar la superficie o nuestro diseño ahora saúl y luis van a alinear el tercer color van a utilizar las alineaciones o las registraciones y de nuevo con nuestros imanes y nuestra navaja de corte haciendo el procedimiento de los colores anteriores retiramos el papel y colocamos nuestro tercer color ahora ya colocaremos la última parte de nuestro diseño y este es el resultado final de los laterales vamos con la parte de atrás y aquí como pueden ver el área no es recta es un poco ovalada el cual será un poco de reto para dejar alineado el diseño y utilizando nuestros imanes es más fácil de reposicionar nuestra calcomanía ya que el área no es recta utilizaremos nuestra cinta adhesiva azul para evitar tensión y dividir la calcomanía en varias partes una vez dividido retiramos el papel y con nuestra espátula hacemos hacia abajo para pegar la calcomanía ahora retiramos nuestro papel transfer o el papel adhesivo seguimos con la última parte que es el cristal y vamos a posicionar nuestra calcomanía de acuerdo como el cliente lo quiere una vez posicionado procedemos a pegar la calcomanía al cristal ahora con cuidado retiramos nuestro papel transfer ya que en ocasiones pueden despegarse las letras también ahora tomamos medidas de nuestra última parte del diseño y utilizando nuestras alineaciones procedemos a centrar nuestra calcomanía haciendo el procedimiento anterior seguimos colocando nuestra calcomanía y tratando de sacar todo el aire posible para que no queden burbujas hasta que no queden por los minutos y como pueden ver aquí quedaron unas pequeñas burbujas pero no hay problema con la calcomanía se le pueden salir fácilmente y bien aquí lo ya está combinando el último color retiramos el papel y con nuestra espátula con movimientos de lado a lado le sacamos todo el aire posible y aquí terminamos los tres carros de rotular amigos y le invitamos a que visite nuestra página web stickeraficionados.com donde podrás encontrar nuestros enlaces a materiales y a equipo si deseas empezar tu negocio de stickers también podrás encontrar nuestros enlaces a nuestras redes sociales los cuales te invitamos a que te unas a ellos en nuestras redes sociales podrás encontrarnos como sticker aficionados también aquí en youtube podrás encontrar muchos vídeos informativos donde podrás aprender más sobre el negocio de stickers si deseas empezar tu negocio muchas gracias y nos vemos para la próxima